muy buenos días mi público querido de youtube y todas las redes sociales vamos a estar dando de gracias primeramente a dios por permitirnos estar frente a esta cámara llevando el mejor contenido de esta plataforma y poniendo este contenido en mano de dios para que sea quien toma el control de todo vamos a empezar con el tema de inmediato sin más preámbulo voy a dejar mi número telefónico nuevamente en el contenido 809 6528 869 809 6528 869 eso es porque he notado que la caja de documentario alguna persona a veces me piden el número telefónico pienso y creo que voy a tener siempre que dejarlo en los contenidos para que el que quiera necesite cualquier ayuda mental cualquier consejo positivo que está disponible para ayudarlo en cuanto sea cualquier consejo como me han llamado muchísimas personas patriarcas estoy en una situación difícil me pasa esto que tú crees yo humildemente le doy el mejor consejo porque porque ya me advierta de una persona que viene de recorrer en la calle de andar a dietro y siniestra por la mitad o como más como decíamos entonces yo tengo la capacidad gracias a dios primeramente para poder decirle manito a ti lo que está haciendo daño la droga manito haciendo daño que tú estás robando crees como que es una empresa vaca de preso te va a matar antes de ser que está haciendo daño está haciendo tu sumado por manito tiro que te está haciendo daño es que tú es la persona que habla demasiado lo que es y lo que no es ha dicho que están haciendo daño y eso no te conviene porque te van a dar piso para abajo aquí lo que te conviene es enganchar los guantes como hizo el patriarca y muchos más enganchar los guantes no es que te has retirado sino que tú hagas un stop en tu vida y haga un autoanálisis y en un intervalo de tiempo tú deduzca y diga tú mismo en base a tu análisis los resultados que te den si tú estás va a estar mejor igual o peor así que está igual si sigue igual o peor entonces tú vuelves a tu vida cotidiana de ser un ladronazo un delincuentazo un antisocial un atracadorazo entiende un palomo ahora si tú ves que los resultados fueron frutíferos buen y positivo entonces qué tú haces tú tomas la decisión y es seguir hacia adelante porque a la larga la calle lo que deja es pérdida entonces si usted cree que es un tigre porque sale y hace muchas cosas indebidas y llega a su casa coronado ligado se ponen los últimos muñequitos los pies los jordan vulgarmente como un pobre usted se ponen los últimos muñequitos los pantalones y debajo del fundillo una gorra de lado para atrás usted se siente bien así créanme que esa felicidad no le va a dar mucho porque si no lo si no sale de usted las autoridades sale de usted el tigre del barrio que es el envidioso que ese no tiene valor para salir a ser lo indebido para la calle pero está esperando justo un día llegue el coronado para quitar despojarlo de lo suyo y usted como otro tigre y usted va a decir concho pero yo voy a ir a mi vida en la calle y usted se va a sublevar pero él lo va a tener encañonado y le va a dar el piso por la envidia lo mató entonces el mejor consejo que yo puedo dar a toda la humanidad es que enganchen los guantes no lo voy a decir se retire porque aquí hay un mito y le dieron para abajo no se retire yo no te he retirado yo tengo los guantes enganchados porque a veces parece el tigre de fresco por ahí estás retirado vamos a poner no, por mí que nadie venga yo no digo por nadie que fácilmente choca con una patada de cadera de cemento viene por mí porque porque yo tengo que preservar mi vida que sea dios no el hombre que sea dios que diga pero a nivel de que de de antisocial yo me reivindique ya la sociedad gracias le doy a dios y gracias a todo el público de youtube de las redes sociales por el apoyo que me han brindado y que me siguen dando espero que los que no están suscritos a mi canal se suscriban a mi canal de youtube con melvin el patriarca en instagram arroba melvin el patriarca en facebook y en twitter melvin el patriarca el caso del inseguro ese caso de segura yo estaba en la calle yo estaba en ese caso de preso en esa época eso fue a mi segura le voy a hablar de su cuenta en la mente porque no estuve ahí si conozco perdón si conozco uno de los autores materiales o sea o sea el que ejecutó que los puyó según él la victoria yo estaba allá en el mercado de la francisco escuchaba que atracado a la insegura luisegura no sé si todavía vive ahí él decidía en esa época en la urbanización máximo gómez por cierto un saludo especial para mi amigo hermano wilson patricio dumé allá en el colmado dumé en el drink también que está allá en la malvina que dumé también está a cargo de eso ahí wilson bendiciones, cariño, respeto de todo corazón cualquier rato dios mediante eh te frenamos por allá para te agarrar un poco sabes que era mío fue bien Luis Segura en ese entonces vivía en la urbanización máximo gómez no sé si actualmente está viviendo ahí según versiones a él se le perdió un perro no sé si fue un chihuahua o qué no recuerdo si fue que él hizo una publicación por el periódico porque en esa época no estaba todavía en la cibernética donde estaba ahora o no estaba ahí creo y a él le dijeron que pasara por un lugar a un carpejo que no tenían que era por ahí en la bajada de los de Chulín ahí a Luis Segura le dieron un apuñalado o vaya no recuerdo bien porque es más estos temas yo por bendición de un seguidor esos temas no sé bien casi me gusta contarlos en fin que Luis Segura lo ejecutaron y lo aceptaron por un chiste no muere la ññadito gracias a Dios que tenemos insegura por mucho tiempo gracias a Dios entonces por ese caso cayeron presos los que ejecutaron ese asalto luego cuando llegue a la cáncer de Victoria al tiempo conocí a ella uno de los dos él estaba en Hogar y Crea en la cáncer de Victoria hay un hogar Crea la mejor decisión la mejor decisión que tomaron las autoridades de Hogar y Crea fue tener una sede de Hogar y Crea en la cáncer de Victoria ¿por qué? porque anteriormente usted caía por atraco caía por muerte caía por sustancias controladas y usted su abogado le hacía un meneo en componenda con más autoridades de 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 la justicia y a usted lo declinaban para Hogar y Crea y a veces había personas que nunca hubiesen consumido ningún tipo de sustancia controlada a veces ni la conocían y de la cáncer de Victoria a los tres días usted ve que le lleva una declinación para Hogar y Crea ellos hacen su exigencia eso no no se critica yo también en mi lugar lo hice hecho pero me refiero a que es un poco bueno que en Hogar y Crea hay una sede ya en la victoria porque ya nadie usted no ve que ya no declinan a nadie que está en la victoria y que va a Hogar y Crea porque si te declinan Hogar y Crea usted va a estar en Hogar y Crea pero preso de la victoria en Hogar y Crea anteriormente te mandaban para la calle para un hogar un hogar que tú no estás preso te manda a verte cualquier cosa para la calle por ahí mismo te aceptaba a veces en el camino se iba porque ya tú estás suelto en Hogar y Crea entonces en Hogar y Crea hay mucha disciplina hay una institución sin fines de lucro bien prestigiosa gracias yo que muchas personas se han reeducado han salido muchas personas grandes y es importante de ahí entonces después me acuerdo que él a veces se declinaba allá lo insegura le decía lo insegura al que apuñale lo insegura se declinaba y salía de Hogar y Crea se metía en lo que estaba todo el mundo consumiendo la sustancia aquella y haciendo de todo después volvía al tiempo y volvió a Hogar y Crea a empezar de hacerlo nuevamente luego me acuerdo cuando me soltaron al tiempo yo fui allá al mercado a la Francisco y yo me tomé con ese muchacho estaba trabajando en el mercado y yo no lo conocía él tuvo que hacerme memoria a mí para yo acordarme de él de frente parecía que estaba de lado y parecía un carbón de tan negro que estaba de coger sol de calle arriba calle abajo calle arriba calle abajo detrás de los vicios no lo estoy criticando espero un dios que haya buscado una solución quizás que tengo que crea y que sea un hombre que Dios le dé una oportunidad más la vida y que sea un hombre de Dios y ese caso ellos duraron mucho tiempo presos yo creo que ellos duraron no sé si fueron 15 o 20 años que hicieron el otro tema es el otro tema es porque le dije ahorita que no me gusta estar tocando que no tengo la verdadera noción y miren que yo tengo de investigar investigado porque yo yo no amatego fernal era él entiende y hay mucha gente del barrio que la historia se distorsiona en muchos sitios pero él sí la puede contar mejor mejor que nadie porque fue el que lo vivió y todo a petición de un seguidor me pregunta que como yo me sentí o como yo me sentía cuando yo como yo me sentí en mi primera y única cárcel la serie la única aunque fuera y que y que que yo pensaba en cada otro lado en cada otro lado en cada otro lado que yo voy bueno lo primero es que como usted va a parar un lugar estamos hablando como es o son las cárceles que usted nunca cayó preso usted usted en su mente tiene una idea usted puede ser sansón batalla usted puede ser un hombre pulpo que tiene un millón de tentacos y cuando usted va un caso nuevo para allá que usted nunca ha ido por ahí preso usted siente que se le está cayendo el mundo encima porque no es lo mismo usted ve el juego desde los biches o de los palcos o de gran estar que usted está en el terreno del juego lanzando la bola o con el bate en la mano no es lo mismo es muy diferente cuando uno cuando yo estaba en el paso de justicia que llegaron que tiraron como doscientas esposas en el suelo ya yo sabía porque ya uno oye el preso que estaba en la victoria o en otra cárcel ahorita cuando tiran todas las esposas ahí que nos hablan y yo voy a nos hablan fulano estaba el tercer azutanejo medio y fulano aquí venga esforzado bajando bajando por la escalera que hay en todas las noticias de nuevo por dentro si no no tipo caracol sino usted sabe como estaba en la guagua todo el camino no va a su tabla usted puede ser terrorista en la calle que usted se llena de bombas de explosivos y de granada usted puede haber matado un millón de gente aquí en la calle mientras más jerárquico es su rango delictivo en la calle más su tabla está para allá porque porque está acá adentro hay personas que usted en la calle le dio su cañazo le dio su plomazo le dio su machetazo su señalazo ellos quizás todavía no han podido en casa hay personas hay personas que le dieron a usted en la calle que usted piensa concho al que yo le di puede esperar y bregarme y el que me dio mi coñe me da otra vez estoy llegando estoy indefenso cuando llego llegamos desde que llegamos eso nos apiaron corriendo eso fue una sola presión ahí agarraron uno que estaba por estupro o sea lo acusaban de violación no sé si un niño o una niña le cayeron a palo una vez le van a caos le agarraron otro hicieron una fila y el que se salga la fila uno sacó un pie le di en setenta agarrotazo ahí nos metieron para una plancha ahí fue que me encontré como con doce presos que estaban ahí casimente matados a palo por un intento de una fuga esos fueron los presos que yo digo en un contenido que hicieron un hoyo pequeñito para salir para fugarse y el hoyo era tan pequeño que el primero que salió lo de dentro lo empujaban para afuera y los otros que iban saliendo el que estaba afuera ayudaban a jalar los otros para afuera y así se fueron ayudando y cuando habían como doce afuera las autoridades detectaron la fuga y le cayeron a tiro y por hoyito que no cabía un solo bien para salir entraban hasta dar dos puntos quizá ustedes me digan habladores y esa gente tenían el cuerpo llevado así por el hoyo no es que no cabían en sí sino que tienen que rayar se obligan porque tampoco te van a sumar yo el tamaño de un puertón porque es una fuga y el objetivo es hacer un edificio donde todos quepan y que salgan en el mejor tiempo posible no recuerdo bien si mataron uno pronto ahí a tiro lo que dice que cuando me entraron en esa plancha los brazos nuevos ahí había un un solo bajo a podrío a carne podría pues esa gente se estaba pudriendo de los golpes que me hubiesen dado tenían llagas ampolla y también de las cicatrices que ellos hicieron saliendo y entrando hicieron cicatrices para adelante porque para entrar todo el mundo quiere entrar porque tiran los tiros que están a matar porque una fuga y el preso le sale como hace y a la autoridad le sale a esa fuga le sale muerte eso es yo siempre escuché eso en la cárcel entonces la parte del bajo podrío y el bajo sanguaza el bajo el mal olor del baño la materia eficaz los mosquitos la mosca los probadores ratones cucarachas insectos y una sola oscuridad de ahí me hicieron de vigencia la gente mía el bringo del mercado el hermano de Mananán el hermano de Carlos Cuava el hermano de Jochi el hermano del difunto Bemba el hermano de Lupe ahí estaba Nacho de allá Francisco también saludo para ti Nacho manito saludo grito para ti dinero mucho saludo para ti eh ahí estaba el difunto el hijo de Julia Julia bendiciones para ustedes si el Padre Dios donde quieran estés eh ahí ha habido sin número de personas que fueron ahí está vaciando que fue el Dios bendicioso mano esa fue la gente que me recibieron llegué gracias a Dios me recibieron con un tigre que yo era en esa época o pensaba que yo era en esa época no me pasó nada entonces puede empezar los problemas los conflictos y los traslados cuando usted coja su primer traslado es igualito que cuando usted llega la primera vez a la cárcel que usted nunca está preso usted no sabe cómo te va usted sabe cómo lo va a esperar que el otro va a recibir y tiene problemas porque por algo lo trabaron y con lo que usted tuvo problemas es posible tengan doliente allá igual que usted cae preso el problema suyo de la calle el de la cárcel hay doliente dentro y uno en la guagua en la guagua otro lado uno está pensando conchó si uno encuentra los hombres por aquí uno cuando esta guagua normalmente la guagua de otro lado o de justicia van con franqueadores esa guagua no se para en parte y uno siempre pensar conchó si esta guagua de repente uno pudiera despegar una barandilla de esta porque tiene dinero y malla la guagua para que los presos se jura y uno pudiera despegar una barandilla y uno sale corriendo con un monte por ahí por eso uno pensando uno arranca de otro lado y uno no quiere llegar nunca no quisiera que uno a veces quisiera despertar como es un sueño entonces uno lo que imagina por ahí actual que entraba por primera vez si el tigre y una persona que eh tiene problemas con su alto voltaje que pelea y etc va a asustar va a asustar que el paniguayo va a asustar que el que le agarran el tabarquito el que le agarran el cuchillo que ese cuchillo era de un tigreo no se va a guardar y él le di en pie el palo él no dijo ni siquiera de quién era y prefirió le llevar a otro lado pues si dicen de quién es van a decir que chivato nadie va a querer saber nadie quiere saber del chivato en parte entonces se sacrifica y deja que el otro lado y para que no le ejecuten también o te ejecutan chivato chivato y tú no lees nada eso van tranquilito porque ellos saben que no tienen ningún tipo de problema con nadie por allá ellos saben que vamos a su cuchillo y van a coger su cuchillo y van a su tablazo por allá pero ellos saben que entrando no tienen ningún riesgo de cualquiera a quitarle la vida que es lo más preciado que Dios nos dio entonces perdón en cada uno de mis tratados yo siempre iba asustado entonces no asustado de miedo ni que de miedo ni que asustado el corazón la tensión porque que cuando tu vas cuando tu vas de tu primer lado tu crees que todas las cárceles son iguales cuando tu llegas allá que tuve esos sistemas como yo que me tocó mi primer lado cuando tu sales de este lado tu crees que el sistema es igual que ese te toca con el sistema no igual que ese regular entre dos pero nunca en ninguna cárcel está en el mismo sistema incluso cuando usted llega otra vez a la cárcel de Victoria usted dura 3 años rodando por el otro lado tampoco usted encuentra el mismo sistema porque el sistema va cambiando que cambian el capital cambian el policía cambian el llavero que la gente tuya no están ahí están deslibertados están instalados etcétera entonces algo muy complejo que por eso es que yo siempre trato y trataré de que no se me quede el consejo positivo para la juventud la juventud no delincan hasta aquí este contenido porque es muy explícito estos contenidos estos contenidos de yo duran tres meses hablando de él porque cada cárcel que yo andé dure dice tiempo y tuve un proceso y ese proceso un proceso violento en todos los sentidos que me daban y que yo daba que tenía que pelear o tenía que tenía mucha más gente o a que se recuperen cosas etcétera hasta aquí este contenido espero que les haya gustado la juventud no delincan por favor el que hace lo mal hecho va a fracasar va a fracasar el que haga lo mal hecho de una forma inimaginable eso no lo sabe Dios si le va a perder la vida comienzo conmigo o si va a permitir que salga de él mismo muchas bendiciones vida y salud para todos un saludo un saludo muy especial para todos mis fans y los que aún no me siguen pero que me gustan por favor suscríbanse a mi canal youtube con Melvin el patriarca en instagram arroba Melvin el patriarca con cada kilómetro al final en facebook y en tiktok Melvin el patriarca recuerden la juventud no delincan muchas bendiciones